Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que super que bien. Bueno, en esta ocasión nos toca ver lo que es el Full Join o el Full Other Join, que básicamente es lo mismo. Este nos devuelve todos los registros cuando hay una coincidencia en los registros de la tabla izquierda o derecha. Si hay una coincidencia, los muestra unidos y si no, pues lo muestra como null la tabla donde no haya coincidencias. Para ver este ejemplo, volvamos a hacer nuestro Right Join que vimos en nuestra clase pasada y vemos que los que coinciden los unen. Es decir, la tabla de la derecha une todo y la de la izquierda los que coinciden. Como aquí llegaba a 290, el resto lo llevaba como null. Para esto yo lo que voy a hacer es solo un cambio aquí y voy a correr nuevamente mi query a ver qué sucede. En este caso me sigue aún llenando, bueno, me sigue aún mostrando los que coinciden y si bajo un poquito más también llegaré al 290, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando yo le voy a aplicar un nuevo filtro? Déjenme llegar al 290 primero. Aquí, ¿qué pasa si yo también le digo, además de filtrarme eso, dime cuáles? O filtrarme también cuando la tabla de recursos humanos en su columna Business ID sea menor o igual a 100. ¿Sí? Ahí, tal cual. Quiero ver qué pasa primero con esta si no le apreco el otro filtro. Si se dan cuenta, aquí los que son menores o iguales a 100 no me los va a poner como coincidencia, ¿no? Porque yo les estoy dando el filtro, ¿no? Entonces, todos los que son menores o iguales a 100 no me los va a poner unidos. Para yo ver los que están unidos, o sea, por la parte de en medio creo, que son muchos registros y se me pasan. Aquí. Entonces, todos los que son menores o iguales a 100 me los va a presentar de manera igual. Es decir, está haciendo toda la unión. Yo le voy a poner la grafiquita aquí arriba. Este vendría a ser lo que es la tabla 1. La tabla 1, lo que está en la parte izquierda. La tabla 1, toda la tabla 1. Esto de aquí, lo que coinciden vendría a ser la unión. Es decir, lo que está intersectado entre la tabla 1 y la tabla 2. Lo que sobra acá vendría a ser lo que es la tabla número 2. Es decir, lo que no coincide en ninguna de las dos partes, ¿no? Para hacer un poquito más grande mi query y seguir filtrando, yo voy a decir que en los de recursos humanos de los empleados, en el nivel organizacional. Me filtre solo los que tienen 1. Yo recuerdo que 1 eran como 6 nomás. Las 6 se registró. Quiero ver cuántos me muestra aquí. Aquí me muestra los 20.259, que básicamente es la suma de todas las dos tablas, ¿no? Y voy a ver que... Bueno, aquí se me va a hacer más difícil identificar. Le voy a poner mejor 4 porque 4 eran más registros para identificarlos rápidamente. Déjenme ver si lo encuentro rápidamente. Aunque aquí lo voy explicando igual. Básicamente lo que yo hice es lo mismo de Dante, solo que le apliqué otro filtro. Es decir, no van a estar todos los ID, sino los que tienen en la tabla empleados, en su columna de organización de nivel, el número 4, ¿no? Recordemos que ahí teníamos el nivel 1, 2, aquí están. El nivel 1, 2, perdón, 0, 1, 2, 3 y 4. Ya se los voy a mostrar. Déjenme aquí antes de que me pierda estas columnas que están unidas, ¿no? Entonces, aquí básicamente me sigue presentando algunas tablas que no coinciden. Y aquí, por ejemplo, si ven, entre en medio de algunos null, me muestra los que sí coinciden. Los que coinciden pertenecen a la tabla de empleados que tienen este nivel de organización. Vamos a ver rapidito los niveles de organización. Y si nos damos cuenta, aquí nos aparecen del 0 al 4. Bueno, déjenme rapidito ordenarlos por Organization Level. Ejecuto y, bueno, aquí tengo 0, 1, 2, 3, 4. Estos son todos mis niveles. Entonces, yo solo estoy filtrando los que son número 4 y los que coincidan me lo va a unir y el resto... O sea, me refiero a unir las dos tablas. El resto me lo va a unir, pero con valores nulos, obviamente. Entonces, yo rápidamente por aquí tenía nuevamente mis coincidencias y esto es lo que básicamente hace el full join. Una de las tablas que no coinciden, una de las tablas que coinciden y todo el resto que tampoco coinciden de la tabla número 2. ¿Ya? Tal cual se ve en la figurita, ¿no? Entonces, nos vemos en la siguiente clase que ya serían, si no me equivoco, los temas de uniones. Uniones que funciona similar a esto, pero tiene algunas que otras características diferentes, ¿no? Entonces, esto es todo. Muchas gracias. Quiero aprovechar este video que estamos en una parte ya bastante avanzada. Quiero felicitarlos por continuar viéndonos lo que son las clases y seguir aprendiendo. Realmente los animo mucho a seguir con los videos, con las clases. Espero que me estén entendiendo y si no, pues no duden en escribirme al correo o ahí mismo en el foro que se presentan en los cursos para poderlos ir ayudando, ¿no? Cualquier inquietud, novedad o inconveniente que estén teniendo. Así que les animo a que continúen con el curso y nos vemos en la siguiente clase.